¿Adelante? ¿Cómo está, Lucio? Muy bien, gracias. Vino antes de lo que esperaba. Así es. Cuando algo me interesa, no pierdo el tiempo. Le voy a presentar a mi ortopedista, que como le dije, además de ser un gran investigador, coordina los principales asuntos de beneficencia del hospital. Yo estoy en tus manos, Maribel. Sí. ¿Vamos a ver a Alejandro? Claro. Por favor. Gracias. Lucio Montemayor, conde de Aragón. Ya nos conocíamos. Es cierto. Nos presentó Rubí. ¿Cómo está? Bien, gracias. Lucio quiere ayudarnos con una donación y pensé que tú podías orientarlo. Ah, claro. Por favor, tomen asiento. Gracias. Hay muchas formas. Por ejemplo, en mi área, al agente de pocos recursos, les damos consultas sin costo una vez al mes y un donador paga las prótesis a las personas que la necesitan y yo los opero. El hospital tiene su almacén, pero no todos pueden pagar los precios de las prótesis. Pues yo podría resurtir el almacén, que la gente de pocos recursos no tenga que pagar sus prótesis. Eso ayudaría, ¿no es cierto? Eso sería maravilloso. Yo sé la esperanza que algo así representa para una persona con discapacidad. Me tienes de ver así impresionado, Maribel. Eres una mujer entregada a su trabajo, generosa, sensible y bellísima.